¡Suscríbete al canal! Anda, tira, tira pa'lante, berebere. Todo esto se lo vas a aplicar a tu padre con pelos y señales. No está, así que no te chives, anda. No pienso seguir tapando tus fechorías. Desde luego algo estamos haciendo mal contigo, hijo. Porque Reticía a tu lado es una novicia. Qué menudo pariente. Es que es increíble, ¿eh? ¿Es que se cree que nos ha preguntado algo el policía? Nada, nada, ninguna pregunta. Vamos, que les importa un pepino muerto. Ya no se investiga en este país como antes. ¿Y Benigno? Nada. Ha dicho que se iba para casa, que no quería pasar más de un minuto aquí. Me imaginaba que se habría ido a contarle todo eso al retrato de Benito. Como también imaginaba que este berebere barruntaba alguna fechoría en su afán de abrir el bar. Vamos a ver, ¿qué ha hecho ahora? No, no, espera, espera, que nos lo cuente él mismo. Venga, Manuel, a ver, a ver esa madurez, venga. Pues nada, que he tomado prestado algo, pero no es lo que parece, no es lo que parece, porque lo pensaba devolver. Ya sé que no me vais a creer porque siempre estáis contra mí, siempre. Sobre todo el abuelo. Anda, anda pirata, enseña el botín, enséñalo. ¿Qué ha escogido? Pero vamos a ver qué ha escogido, enséñame qué ha escogido. Virgen Santísima, ¿pero tú para qué querías tanto botellín? No me digas que te has dado a la bebida. No son para mí. ¿Qué va? Vamos a ver, pero que has robado a tus propios padres. Y lo que es peor, que le has dado por beber como un cosaco. No, que no es lo que parece. A ver, las he cogido porque iba a celebrar con unos colegas que vamos a aprobar los exámenes. Ya está, ya está. Luego me las iban a pagar. Si te gusta tanto la cerveza, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a estar sirviendo cañas todos los días cuando salgas del instituto de aquí a una semana. ¿Una semana? Y dos semanas. Y tres semanas. Y un mes. Y me estoy calentando y puedo ir a más, ¿eh? Pues mira, mira. Enhorabuena, Manuel. Acabas de conseguir tu primer trabajo fijo. De servir cañas nada. Va a empezar a desmontar las mesas y a dejar la taza del váter como una patena. Y ahora venga. Camina, camina. Vamos, vamos. Camina con esa montada de rata. Vamos, os, os, vamos.